Liturgia de las Horas Domingo de la Semana 21 Del Tiempo Ordinario Salterio 1 22 de Agosto Hora Sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Cuando la luz del día está en su cumbre Eres Señor Jesús, luz y alegría De quienes en la fe y en la esperanza Celebran ya la fiesta de la vida Eres resurrección, palabra y prenda De ser y de vivir eternamente Sembrada de esperanza nuestras vidas Serán en ti cosecha para siempre Ven ya Señor Jesús, Salvador nuestro De tu radiante luz y en este día Camino de alegría y de tristeza Cabal acontecer de nueva vida Concédenos, oh Padre Omnipotente Por tu Hijo Jesucristo, hermano nuestro Vivirá ahora el fuego de tu Espíritu Haciendo de esta tierra un cielo nuevo Amén Salmodia Tú que habitas en el cielo Ten misericordia de nosotros Salmos 122 El Señor, esperanza del pueblo A ti levanto mis ojos A ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los señores Fijos en las manos de sus señores Como están los ojos de los esclavos Fijos en las manos de la esclava Fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro Esperando su misericordia Misericordia Señor, misericordia Que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada Del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú que habitas en el cielo Ten misericordia de nosotros Nuestro auxilio es el nombre del Señor Salmos 123 Si el Señor no hubiera estado De nuestra parte Que lo diga Israel Si el Señor no hubiera estado De nuestra parte Cuando nos asaltaban los hombres Nos habrían tragado vivos Tanto ardía su ira contra nosotros Nos habrían arrollado las aguas Llegándonos el torrente hasta el cuello Nos habrían llegado hasta el cuello Las aguas espumantes Bendito el Señor Que no nos entregó como presa a sus dientes Hemos salvado la vida Como un pájaro De la trampa del cazador La trampa se rompió Y escapamos Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Nuestro auxilio Es el nombre del Señor El Señor rodea su pueblo Ahora y por siempre Salmo 124 El Señor vela por su pueblo Los que confían en el Señor Son como el monte Sion No tiembla Está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas Y el Señor rodea su pueblo Ahora y por siempre No pesará el cetro de los malvados Sobre el lote de los justos No sea que los justos Extiendan su mano a la maldad Señor concede bienes a los buenos A los sinceros de corazón Y a los que se desvían por sendas tortuosas Que los rechace el Señor Con los malhechores Paz a Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor rodea su pueblo Ahora y por siempre Lectura de la Carta Los Galatas 6 8 Lo que uno siembre Eso cosechará El que siembre en su carne De la carne cosechará corrupción El que siembre en el Espíritu Del Espíritu cosechará vida eterna Tu palabra Señor es eterna Tu fidelidad de generación en generación Oremos Señor Dios Que unes en un mismo sentir Los corazones de los que te aman Impulsa a tu pueblo a amar lo que pides Y a desear lo que prometes Para que en medio de la inestabilidad De las cosas humanas Estén firmemente anclados nuestros corazones En el verdadero deseo De la verdadera felicidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios